Buenas noches, la Secretaría de Educación Departamental y la Policía de Santander capacitaron a niños y niñas estudiantes del municipio de San Gil con el fin de evitar el consumo de drogas. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander. 612 niños y niñas estudiantes de Santander dijeron no a las drogas. Son las 8 y 10 de la mañana y a esta hora se conoce el programa de escolarizado que se lleva a cabo en los planteles educativos. Las capacitaciones dictadas a los estudiantes están basadas en el modelo de toma de decisiones, reforzamiento de valores, selección de amigos y ver a la familia como un núcleo de la sociedad. A través de esta enseñanza estamos logrando con nuestra gobernación, por supuesto, con nuestros municipios y con nuestros educadores y los rectores de todos los colegios en esta área de Santander a que los niños, que los padres, que los educadores conozcan este flagelo que nos está afectando. El programa liderado por el Departamento de Policía de Santander podrá llegar a todos los planteles educativos gracias al apoyo de la Administración Departamental a través de la Secretaría de Educación. Con esta estrategia se consolida la convivencia y se garantiza la construcción de un Santander sano y educado. En esta gran alianza con la Policía Nacional, un acuerdo interinstitucional, poder hoy decir que hemos culminado este aporte tan grande a la comunidad educativa es motivo de gran satisfacción. Son las nueve de la mañana y a esta hora en el Palacio Amarillo se lleva a cabo el Comité Técnico Cacaotero que busca dar solución a los problemas que afectan a este sector. Con el propósito de fortalecer el sector rural del departamento se lleva a cabo la instalación del Comité Técnico Cacaotero que busca escuchar las necesidades de este sector productivo de Santander para generar planes de acción. Puntualmente lo que queremos es generar un impacto para que sigamos desde Santander liderando la mayor producción de cacao en el país y sigamos siendo los números uno en producción y en cosecha. Estas mesas de trabajo permiten conocer las iniciativas de los productores de la industria cacaotera de Santander que permiten trabajar para fortalecer la transformación del mismo y analizar los componentes técnicos para mejorar la productividad. La mesa cacaotera pues tiene todo el interés para aportar digamos en el tema del desarrollo cacaotero del departamento y ordenar digamos por así decirlo el tema de la política para que Santander siga siendo el líder de la producción cacaotera del país. La socialización del plan de ordenamiento departamental y de la ordenanza 038 permiten analizar los proyectos que se llevan a cabo dentro del departamento para generar competitividad. Son las 10 de la mañana y a esta hora en el Auditorio Gusto Espinoza de la Gobernación de Santander se lleva a cabo el Comité Regional de Ordenamiento Territorial que busca socializar cómo avanzan los proyectos para el departamento. Este segundo encuentro permite socializar los avances del plan de ordenamiento departamental el cual se encuentra en etapa de diagnóstico, así como la socialización de la ordenanza 038 que son alineamientos y directrices de usos alternativos del embalse de Tococoro. Esperamos que el proceso se demore 13 meses, inició en junio de 2017 y esperamos que para julio de 2018 ya tengamos formulado y aprobado este plan de ordenamiento departamental el cual se convierte en pionero a nivel nacional. Con el acompañamiento de FINDETER en la puesta del plan de ordenamiento departamental se permite trabajar en el proceso de alistamiento que ha contado con la participación de más de 400 personas en todas las provincias. Acá hay que resaltar algo y es que esta herramienta de planificación a nivel departamental lo que pretende es generar un complemento a las competencias que ya por ley tienen los municipios a través de sus instrumentos de planificación y cómo le vamos a dar un valor agregado, un elemento integrador, cómo vamos a impulsar los proyectos que en realidad generen complementariedad. La directora de Atención Integral a las Víctimas de Santander visitó la Ciénaga de Loponso son las 11 y 25 de la mañana y a esta hora se conoce la concertación que se llevó a cabo para una medida de reparación colectiva. La gobernación de Santander continúa cumpliendo a las víctimas a través de las acciones de Santander dignifica con la reparación colectiva que busca reparar territorialmente a las víctimas del departamento. Logramos la concertación de dicha medida y vamos a hacer la celebración del festival del bocachico oponero que tradicionalmente se había realizado en este corregimiento pero que desafortunadamente dejó de practicarse. De esta forma vamos a rescatar los valores y la cultura de este corregimiento. Estas medidas de reparación colectiva permiten mejorar la calidad de vida de los santandereanos lo que garantiza cumplir con el propósito del mandatario departamental para alcanzar un Santander equitativo, seguro y en paz. Y de antemano decirle que la gobernación pues nunca había estado así como que metida en el cuento y vamos a tener la presencia de nuestro gobernador de Santander que es uno de los mayores deseos que tenemos nosotros como corregimiento de Senegal Ocón. Recuerden nuestra cita mañana a esta hora por el Canal Trump para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos. ¡Gracias!